Yo quiero rendir a nombre de la Asociación La Llega de la Raíz, que me honra en presidir, mi homenaje, mi tributo y pleitesía a esta noble institución rectora del sector platanero, no sólo del Carmen, sino de todo el Ecuador entero. Entonces, vayan mis felicitaciones al caso, a nuestra lideresa, la arquitecta Jesús Marina Andrade, por esa acertada administración que está llevando adelante a favor de nuestra institución. Que como fue señora, como son las cosas cuando son del alma. Él, él era muy hombre, ella era muy linda, y yo la quería, y ella, ella me adoraba. Pero él, pero él hecho sombras se me interponía, y todos los días junto a su ventana, manojos fragantes de rosas había, y rojos claveles, y dahlias de nácar. Y cuando las sombras cubrían las cosas, y en el ancho cielo la luna brillaba, de entre las palmeras brotaba su canto, y como una flecha llegaba a su casa. Como la quería, como la quería, como la quería, como le cantaba a sus ansias de amores, y como vibraba con él su guitarra. Y yo, yo tras las palmas con rabia lo oía, y entre canto y canto brotaban unas lágrimas, lágrimas de hombres, no crean otra cosa, que los hombres lloramos como las mujeres, porque tenemos débiles como ellas el alma. No pude evitarlo, la envidia es muy mala, y la pena al amor es muy negra. Y cuando la sangre se enrabia en las venas, ya no hay quien pueda, señora, ya no hay quien pueda calmarlas. Una noche oscura, lo que hacen los celos, lo esperé allá abajo junto a la cañada. Retumbaba el trueno, llovía, y el río igual que mis penas, hinchado bajaba. Y al fin, al fin a lo lejos lo vi, entre las sombras venía cantando su loca esperanza. En el cinto colgaba el machete, bajo el brazo su alegre guitarra, llegó hasta mi lado, tranquilo, sereno. Me clavó en los ojos, sufría admirada, y me dijo, ¿me esperas? Le dije, te espero, y ya no cruzamos más ni una palabra. Era bravo el hombre, y los hombres machos pelean, no hablan. ¿Cómo la quería? ¿Cómo la quería? El machete dijo su amor y sus ansias, brillaron sus ojos, roncaba su pecho, y entre golpe y golpe ponía su alma. Fue lucha de toros, no fue lucha de hombres, esto bien lo sabe la vieja cañada. Pero más que el amor y el ensueño, pudieron la envidia y la rabia, y al fin, al fin mi machete lo dejó tendido junto a su guitarra. No se asuste, no se asuste, no se asuste señora, son cosas pasadas. Y aún en el suelo me dijo, quiere la que es buena, quiere la que es santa, quiere la como yo la he querido, que aunque muera, la llevo metida en mi alma. Y tuve celos, tuve celos, tuve celos del que así me hablaba, tuve celos de aquel que moría, y aún muriendo la amaba. Y la sangre cegó mis pupilas, y el machete en la mano tembló, me con rabia y lo hundí, lo hundí en el pecho con odio, con furia, rasgando sus carnes, buscándole el alma, que dentro del alma se llevaba mi hembra. Y yo no quería, señora, yo no quería, que se la llevaba. Muchas gracias.